No sé si te conocen Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás Tal vez mi corazón fue solo un tonto nomás A terminar el ayer A terminar y yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás Nunca más me queda hoy De mí, tu rostro al que me, que no lo olvidé Tus ojos tristes cuando te vi partir No sé si te conocen Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás Tal vez mi corazón fue Solo un tonto nomás Ha terminado el ayer A terminar y yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás No sé si te conocen No sé si te conocen Solo un tonto nomás ¡Solo un tonto nomás! 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 ¡Gracias!